Nos encontramos hoy en el municipio de Zitácuaro, ¿a qué se debe la visita? Primero saludarte y saludar a tu amable audiencia. Quiero comentarte que el día de hoy nos reunimos con personal de aquí de la jurisdicción sanitaria, COFEPRIS, a nuestra gente del CRUM, agradecer a nuestros compañeros presidentes que también nos acompañaron. Nos reunimos para firmar el convenio de municipios para la protección de accidentes. Sabemos que la principal causa, sobre todo en el área de los jóvenes, son los accidentes. Me siento contento, alabo y celebro esta firma de convenio, porque sabemos que tenemos que trabajar encaminado a la prevención de evitar accidentes, y sobre todo en este grupo que son los jóvenes. Es de importante relevancia saber que tú eres parte de la red de municipios por la salud. Me siento contento, aparte, yo soy médico de profesión, mi administración siempre ha caminado de la mano de mi profesión. Soy médico, quiero decirles que parte de los pilares, de los ejes que yo, rectores que tengo en mi administración, es salud, es educación, y claro, todos los servicios que necesita un municipio. ¿Cómo va caminando el ayuntamiento de Irimbo? ¿Cómo se va desarrollando tu administración? Finalmente se logró ya pasar el tema de la veda electoral, y ahora sí, los municipios trabajan a marchas forzadas. Me siento contento de decirles que acabamos el día viernes y el día sábado, hicimos la primera expoferia agropecuaria 2022 en Irimbo, un evento muy bonito y aparte encaminado. Es una fiesta para apoyar, respaldar a nuestra gente del campo, a nuestros productores, que es un área que definitivamente muchas veces se ha olvidado, pero hemos coincidido que tenemos que apoyar a nuestra gente del campo. En el tema de salud, definitivamente, nos hemos coordinado con las autoridades de salud ahí en el municipio de Irimbo para trabajar, apoyar, encaminado, para que sobre todo sea un municipio que esté vacunado al 100%, que sea una cobertura al 100%. ¿Qué otras acciones de relevancia se han dado luego de este tema electoral en el municipio de Irimbo y hacia dónde van enfocadas las próximas actividades que habrás de emprender? El fin de semana también aprovechamos para festejar a nuestros niños ahí del municipio de Irimbo. El día sábado nos dedicamos a festejar a nuestros niños de las tenencias, Cienciñareos, a Lorenzo, a San Francisco Puyo. Y en la cabecera municipal, el día domingo hicimos un evento muy especial, un evento de lucha libre para que nuestros niños, después de más de dos años de esta pandemia, que ya pareciera que vemos la luz del túnel, del final de esta pandemia, pero sabemos que no, sabemos que este virus vino a quedarse, tenemos que cuidarnos. Decirte y comentarte que en el tema de obra pública estamos trabajando. A mediados de este mes esperamos ya perforar un pozo de agua potable en la comunidad de los Marios Pequeñas. Ayudaremos a lo que es Cuajada, la comunidad de la Cuajada, a la comunidad de la Estación, a la comunidad de las Hortadas y, claro, a la comunidad de Marios Pequeñas. Sabemos que el agua potable es el líquido vital que nuestra gente lo debe tener en sus habitaciones. Gracias.